Cuando los militares planifican sus operaciones, siempre tienen en mente un concepto básico, el elemento de fricción. Klausewitz, el gran teórico de la guerra, define fricción como aquellos factores inesperados que obligan a modificar los planes cuando esto chocan con la realidad. En términos llanos, la fricción es aquello que convierte lo aparentemente sencillo en difícil y lo difícil en imposible. Los objetivos que los siete socios nos marcamos cuando iniciamos el programa 400M eran ambiciosos y lo sabíamos. No queríamos construir un avión más de transporte militar, queríamos el mejor. Las expectativas eran muy altas y en esta travesía nos hemos encontrado con una coyuntura económica que hacía parecer lo difícil imposible. Y, sin embargo, lo hemos hecho posible gracias al esfuerzo de todos. En el mundo militar, en los negocios o en la política. Tan esencial es contar con planes bien trazados y seguirlos, como lo es también ser flexible para ser capaz de reaccionar ante los cambios, ante las fricciones. Firmeza en los objetivos, flexibilidad en los métodos. Y firmeza y flexibilidad son precisamente las claves que caracterizan el acuerdo que a través de OCAR hoy siete estados firmamos con Airbus Militari. Debemos felicitarnos porque hemos llegado a un gran compromiso en el que, sin ninguna duda, todos salimos ganando. La firma del acuerdo de hoy entre Airbus Militari y los siete socios es el punto de no retorno en el proyecto A400M, el mejor avión de transporte militar del mundo. Mediante este contrato se fabricarán los primeros 170 aviones y con él Sevilla se convierte en símbolo de éxito de la industria de la defensa europea. Sabemos que la Europa de la defensa solo va a ser posible si somos capaces de consolidar una base industrial común que nos garantice las capacidades militares suficientes para enfrentar los nuevos retos y desafíos de este siglo XXI. Y hoy estamos demostrando que juntos nuestra industria de la defensa puede superar todos los retos tanto tecnológicos como financieros para situarse a la vanguardia. Lo hemos hecho. El A400M es único por sus prestaciones y por su versatilidad lo que le permite evacuar heridos, reabastecer aviones en vuelo o transportar y lanzar personal militar, vehículos o ayuda humanitaria. Y en el caso de España, cuando dispongamos de los 27 aviones que dentro de 10 años van a sustituir a los actuales Hércules nuestras Fuerzas Armadas tendrán una capacidad aérea de transporte militar cinco veces superior a la que tienen ahora. Además, con este acuerdo quedan garantizados 40.000 puestos de trabajo en Europa de los cuales más de 7.600 empleos directos e indirectos corresponden a España, mil de ellos aquí en Sevilla, empleos de alta calidad. Hoy no ha podido acompañarnos, pero sé que le hubiera gustado hacerlo. Es alguien que ha trabajado mucho para que este acuerdo sea una realidad. Y me estoy refiriendo al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Su apoyo incondicional a este proyecto ha sido esencial para todos nosotros. Y además, su trabajo constante a favor de la industria aeronáutica está convirtiendo a Andalucía en un referente internacional para el sector. Quisiera finalizar dándole la enhorabuena a todos. Mi gratitud personal hacia Constantino Méndez, el secretario de Estado español. Por supuesto, a todos los países, a los ministros que estuvieron y que ya no están, a los ministros de hoy, porque juntos hemos impulsado todos la viabilidad de este proyecto, a los dirigentes de Airbus Militari, a OCAR, y también a los trabajadores de Airbus Militari. Entre todos hemos superado las dificultades para llegar a un acuerdo que inicia una nueva era para el transporte militar y no le duden tampoco para la capacidad que tiene Europa de ponerse de acuerdo, ser competitiva y alcanzar los mejores resultados. Enhorabuena y gracias a todos.